Yo se acepto porque tú vas a me cuaj. ¿Qué? Yo se acepto a eso porque tú vas a me cuaj. Ah, vale, vale, ok, ok. Ok, espera un momento, esa es... ¿Te ves fuerte o qué? Hombre, fuerte no, fuertísimo. ¡Hombre, la traidora! ¡Hombre, qué falta! ¡Hombre, me he ido de vacaciones, pero algunas cosas no se olvidan! ¡Falsa y acusadora! ¡You know! Ah, no. Pero bueno, que sepas que mi madre me ha dado el amor que tú no me diste durante estos años, en estas vacaciones, así que no me haces falta ya. Podemos ser amigos si quieres. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Yé? Eso me ha rendido feliz. ¡Yé! Pues venga, un abrazo, vamos a perdonarnos. Bueno, aquí andamos. Buenas, una pregunta, señores. ¿Alguien conoce a Taylor Romero? Negativo. Si es que eres majo hasta a veces, ¿eh? ¿Yé? ¿No vas a correr? ¡Qué raro! ¿Yé, qué coño me está imitando? ¿Eres tú? ¿El que eres, verdad? ¿Quién es Lily? ¡Lily! Estoy muy loco, ¿eh? Estoy muy loco. Cuidado conmigo. No sabes lo loco que estoy yo. ¿El chico está rubio a participar al final? Sí, 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 yo partido. Vale, dime tu nombre. Mi cabeza. Jay Jefferson. JJ para mis amigas. Sí, soy Lily, pero es que está hablando todo el mundo. Muy bien. ¿Qué conmigo? No, no digo nada. Yo tampoco me entero. ¿Quieres saber un dato muy curioso sobre mi nombre? Sorpréndeme. Soy el JJ original de la ciudad. O sea, a lo mejor conoces a otro JJ, pero yo soy el de verdad. El inigualable, el único. No conozco a ninguno, la verdad. Ah, pues ya lo conoces. Al único que tienes que conocer ya lo conoces. You know. Vale, pues pásame.